siglos ha reconocido la forma en que las familias se han organizado socialmente y que tomamos en referencia aspectos biológicos sociales culturales morales y éticos me van a decir es que la moral si nosotros tenemos como base y cada uno de ustedes ha llevado esta formación y tomamos como referencia a la moral agarramos la moral la sacudimos la hacemos objetivo y lo hacemos derecho pero si hay puntos en los cuales tomamos la moral y la tenemos que regular si para nosotros moral es cuidar a un menor pues le vamos a dar una connotación jurídica más objetiva no le vamos a decir hay es que hay que cuidar a los niños protegerlos y que no le no 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 habrá situaciones en las cuales hay que reprimirlos habrá situaciones en los que les damos el derecho a los padres de poner un hasta aquí de decir y probablemente veces es que no les griten inclusive hay unas entidades federativas que ya están especificando cuál es el deber de cuidado del menor y dicen tal cual no darles nalgadas no gritarles no y ya se está regulando y este tipo de puntos hay que tenerlos en consideración porque son los límites que no vamos a poder pasar y si yo me voy al norte que son más aguerridos son más fuertes es su carácter inclusive me estaban diciendo que hasta en zacatecas hay hay gente que dice yo prefiero una buena nalgada tiempo que que todo el tiempo un chiquillo ratero son situaciones muy especiales pero ojo si ya llega a codificarse ese es el límite que vamos a tener me tocó con un con un caso y aquí en aguascalientes que la familia se tuvo que ir una niña con una síndrome hay se me fue el nombre hiperactividad tenía ese problema pero la niña era de no tomaba límites niña de primaria entonces lo mismo se aventaba de las escaleras y en ese inter que se avienta pues claro que se puso una golpiza a la chiquilla llega a la escuela la ven golpeada pues no les digo cuánto tardaron en llegar los elementos de policía con el papá y la mamá llevárselos a la cárcel porque habían dicho que la había golpeado ella empieza a mostrar que estaba bajo tratamiento que la niña si es es hiperactiva no se detiene pues hay seguimiento y carpeta abierta en contra de ellos porque están seguros de que solamente se empezó a hacer el peritaje malamente mal hecho el peritaje porque realmente se veía y daban la justificación de la caída de las escaleras la familia se tuvo que ir porque se sentían perseguidos y la situación que se estaba manejando apenas íbamos a empezar con las pruebas no la soportaron entonces son situaciones muy sutiles son situaciones que hay que ir viendo que hay que ir analizando porque no es sencillo y se los digo a ustedes probablemente si llega esta situación y ven ese niño golpeado que ya hay veces que uno por la misma práctica sabe cuando son golpes hechos por una persona y cuáles son golpes realmente por por objetos o realmente por caídas son muy distintos pero este tipo de situaciones pasa y eso es lo que en un momento dado tenemos que ir analizando déjenme ver sí sí perdón es que saben que a veces a mí se me va el grabar la clase perdón perdón pero a veces estoy con las diapositivas estoy dando los ejemplos a veces les mando cositas y se me van si me pueden ayudar que alguien ya las puede estar grabando créanme que se los agradecería en el alma y tengo pendiente porque vamos a hacer examen chico así como que no vino que vamos a hacer con ella les hago una propuesta se los mando por whatsapp comunícate con ella y que esté pendiente en la clase como la una y media y lo mando por whatsapp y cambiamos la metodología me lo mandan todos al correo electrónico claro que sí maestra te lo encargo porfis supuesto gracias vamos viendo que la familia romana para nosotros y aquí daniel me va a odiar porque pobrecito les doy derecho romano pero créanme que es por su bien a veces este es muy pesado esa materia pero yo quisiera darles más pero créanme que es que para mí es una materia súper importante es nuestro estandarte es nuestra formación son tan buenos los romanos y se los decía en clase a los compañeros a daniel y a sus compañeros que seguimos utilizando las instituciones vean el grado de intelectualidad que tenían en ese tiempo que no hacemos modificaciones en las instituciones hay algunas que se conservan en su totalidad las mismas definiciones las no no es una perfección ese tipo de circunstancias y en este tenor el derecho romano y lo que es la familia pues realmente caracterizaba el sometimiento de todos sus miembros en la autoridad del pater familia cuyo significado se asemeja al señor al soberano al jefe el que tenía el manus potestas la manutención y no un padre de familia de la actualidad como lo podríamos suponer pero también les digo es el contexto social que tenían si realmente veíamos que iban a salir a la guerra si realmente veían que que podían dejar a su familia en estado de indefensión pues creamos figuras jurídicas empezamos a ver la adopción empezamos a ver quien que no fuera una persona de tu familia te lo pudieras quedar y pudieras tomar los beneficios inclusive lo podrías sacar de ser esclavo pero el contexto era eso hubo líneas de investigación que me dieron algunas chicas que querían hacer como algo feminista y decían es que desde ahí viene el patriarcado y les decía que no al contrario yo lo veía así que les daba la libertad de dar su punto de vista pero yo les comentaba que en realidad era la protección que tenían porque sabían que iban a morir en cualquier momento entonces daban esa protección a su familia ese era el concepto que tenían amo y señor y aparte no se daba tanto que las mujeres trabajaran entonces por eso les digo de la importancia de también de nosotros tener ese ojo avisor de qué es lo que está pasando en la sociedad porque se va a aceptar como bueno lo vamos a tener esta definición en ese sentido ya decíamos en un momento dado y lo decíamos que que el pater familia y decía muerto el pater familias se seguía conservando el vínculo entre todos los que estaban sometidos en la misma autoridad vimos la importancia de seguir no solamente llevando el nombre sino darles ese cuidado y esa defensa porque realmente también lo vamos a ver en en otras materias tenemos que defender el patrimonio de familia la familia está llevando a cabo algunas circunstancias hay que cuidarlos y desde dónde viene desde roma porque probablemente y uno de los mejores trabajos era ser gladiador los mejores pagados estar conquistando tierras estar pues estar en la guerra lo que estén ganando pues queremos que la familia lo tenga y la gente de la del alrededor realmente lo 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 respete vamos viendo que también pues hay agregaciones político religioso privado muchos conceptos que seguimos utilizando y a mí me gusta mucho directamente de lo de roma porque ellos si supieron diferenciar y a veces decimos ay es que méxico ellos si supieron diferenciar lo religioso con con las las codificaciones desde ahí viene ese deslinde y pudieron manejarlo con la mayor tranquilidad cuáles son los factores que dan carácter a una institución social de familia nos dice uno de los autores francesco messini dice que es el conjunto de dos o más individuos que viven ligados entre sí por un vínculo colectivo recíproco e indivisible matrimonio de parentesco de afinidad que constituye un todo unitario sé que la familia es una forma amplia extendida y puede comprender personas difuntas antepasados o por nacer ya que estamos abriendo un aspecto legal de la familia padrísimo es el de linda es también carina si ya son dos compañeras es linda y carina y si es que saben que tengo problemas con la plataforma y si yo subo calificaciones de ustedes con ellas automáticamente me quedan reprobadas y si se los hago la próxima semana es de subir la calificación ahorita y tal así como en express porque a mí me dan hasta las 4 de la tarde y si hubiera algún problema no voy a tener chance de corregirles porque a veces que no me aparecen sus calificaciones sus nombres y tengo que levantar actas y se tarda mi plataforma a veces me dice mi maestra la mecha delfina maestro es que tiene dos tres días para corregir mi plataforma como tengo problemas no me da esa opción si las pongo ya no las puedo cambiar maestra hablando de evaluación en el en break space en su materia anda viene ahí que hay un cuestionario con fecha de vencimiento para el día de mañana 2 resuelve toda la acción parcial 1 o sea ese también hay que realizarlo verdad sí déjenme les explico cuál es la finalidad de las de bright space tiene información extra de lo que yo les doy de clase no tiene y no sé si todavía salga la leyenda que las evaluaciones no tienen como valor a tu calificación algo así dice que no afecta a tu calificación ajá cuál es la finalidad de estas se llaman transversales lo que nosotros queremos es que ustedes empiecen a tomar este tipo de materias porque el programa que ustedes están adquiriendo o la plataforma que la universidad les proporciona es la misma de harvard entonces cuando ustedes logren llegar porque tienen que ir a hacer algunas especialidades a otro país sepan manejarlas entonces queremos irlos ingresando en este tipo de supuestos yo tengo un grupo que completamente no la tiene encargada y en las clases damos 15 minutos para entre todos yo la proyecto en teams y la empezamos a contestar cuando se las habiliten ya tengan todo y nada más la estén llenando pero nos interesa que las empiecen a manejar para que en un futuro nosotros subir las cosas a plataformas hay maestros que si se las suben los exámenes ya en bright space pero yo prefiero porque ya me ha tocado que si le subo a bright space a veces como este tipo de circunstancias yo ya no puedo habilitarlas ya si se sube y son 15 minutos y si su internet está lento está mal no pudieron ya no podemos hacer nada porque ya se va a vincular a calificación entonces yo prefiero irlas así como que entrando y yo si les voy a dar calificación si en un momento dado la están haciendo y lo están contestando pian pianito como vamos la clase y como lo están revisando pues créanme que a lo mejor por ejemplo en una falta a lo mejor se las puedo quitar si ocupan algún puntito extra pues también lo podemos ahí negociar pero a mí me interesa que sepan manejar la plataforma de bright space entonces no está difícil todos los apuntes ahí vienen los pueden seguir si tuvieron alguna duda estoy en la mejor disposición de que les pueda estar ayudando pero si este lo conveniente es que realmente la vayan manejando entonces no sean malitos ayúdenme con eso que la vayan llenando y cualquier duda sigo a sus órdenes no se inquieten si realmente no lo quieren hacer pero si realmente la están pagando enséñense a utilizarla y les digo véanlo como futuro ahorita las competencias digitales es lo que también les estamos dando aprovechenlo ¿sale? muy bien porque les digo hay alumnos que realmente me dicen que no la van a usar y ya después me habla mi jefe y me dice sabes que pues no y les digo es que realmente a mí hasta me quitan trabajo pero yo lo que quiero es darles más herramientas y créanme que es para su beneficio entonces por fin si vayan este lo que puedan contestar les digo no está difícil están todos los puntos ahí y créanme que si vienen dos tres puntos extras de lo que yo a veces les doy entonces retomando todavía de los factores de carácter de familia vemos y les digo que aquí ya abrimos el parámetro estuvimos diciendo solamente la gente que está bajo un techo ¿qué tal si vamos dando ese preámbulo? y realmente vemos que no solamente son la gente que vive ahí estamos hablando de antepasados estamos hablando gente por nacer estamos hablando de descendencia continuidad de sangre personas que traen un vínculo legal que imitaría un vínculo de sangre una adopción civil entonces insisto empezamos a abrir más el parámetro para ver y decir que no solamente son personas que viven aquí y yo también les comento por eso decimos que el derecho es un superpoder porque realmente vencemos a la muerte señores y defendemos con el alma lo que ustedes queden a decir y sus decisiones, su patrimonio y su palabra como dijo el filósofo Bernáculo es ley entonces vean lo hermoso del derecho vámoslo viendo desde el derecho francés pues Plianol, George Ripper nos dan este conjunto ya de personas pues que están unidas por el matrimonio por la filiación y también excepcionalmente por la adopción las palabras designan también un sentido más limitado a los miembros de familia que viven en un mismo techo sujetos a la dirección y los recursos del jefe de familia y ojo decimos jefe de la casa pero es un genérico puede ser una persona o una mujer ya en el derecho francés empezamos insisto a darles un aspecto más amplio a este tipo de circunstancias y yo cuando aprendí francés la maestra se sorprendía vilmente porque como todos sabemos nuestra constitución está copiada completamente en la constitución francesa y yo soy morena y yo le decía pues es que usted y yo no tenemos mucha diferencia le digo pues si nos rige una misma constitución se la copiamos al derecho francés y ella decía es que no es cierto y en la casa de la cultura jurídica tienen la copia directamente de la constitución francesa en su idioma y tienen la constitución francés constitución mexicana en francés y les ponía el cotejo de los artículos y se sorprendía cabalmente y yo le decía para que vea el grado de inteligencia que manejamos los mexicanos también decíamos que Marcel Pianol y George Riper pues se refieren a la familia en su amplio sentido comprendiendo en ella las personas unidas por matrimonio filiación, adopción y las circunstancias a quienes viven bajo el mismo techo sujetos a la dirección y recursos de los jefes creo que esta se repitió se encuentra el concepto de familia pues estrechamente vinculado al matrimonio y a las distintas formas de parentesco reconocidas por la ley a partir del surgimiento de la legislación del siglo XIX los conceptos de familia de las distintas legislaciones del mundo se van vinculando a ella y les digo tenemos que tener el concepto no solamente es jurídico y el jurídico no amanecemos los abogados o las personas que hacen las legislaciones y decimos pues ahora hay parentesco nada más la gente que está casada no tenemos que ver ese contexto social y que es la situación que está pasando ahorita con el matrimonio está evolucionando está evolucionando hay algunas chicas que me dicen maestra qué consejo me da porque me quiero casar pero me da vergüenza y ella como que casarme ya no y ya no se quieren casar y hay que darles las asesorias jurídicas como abogados cuál es el punto qué es lo que la codificación de la institución de matrimonio se le da y por qué la comunidad LGBTIQI plus son los que más están casando realmente eso afianza el amor no están viendo los beneficios que conlleva estar casado dentro de una institución del matrimonio y un reconocimiento que les damos como sociedad entonces no es tanto que yo les pueda decir porque creanme que me ha tocado abogados de todos y llegan y dicen es que Diosito te va a cuidar si te casas te va a rendir tu dinero pues bueno si le está dando la asesoría como sacerdote está bien pero yo se la voy a dar como abogado yo le voy a decir los beneficios que le va a llevar a estar en esa institución vamos dando otras definiciones de otros autores Antonio Sicú dice que el maestro de Babilonia pues la familia de conformidad con el código civil italiano es un conjunto de personas unida por el vínculo jurídico con sanguíneo o afinidad a la familia también se le refiere y se le pone estas definiciones a la declaración universal de los derechos del hombre por eso les digo vayan apuntando estas legislaciones estas declaraciones porque les va a ir funcionando en su artículo 16 nos dice la familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección y a la sociedad del estado acuérdense que estos estatutos estas declaraciones universales y la forma operativa que tenemos ahorita en los juzgados familiares si es la codificación lo que le decíamos Arturo si va a haber la jurisprudencia criterios unificadores pero también si ponemos un tratado internacional una declaración universal de los hombres ojo le da mayor validez a las cosas yo puedo mencionar algún artículo pero si me voy a esto de una declaración universal para un beneficio de una de una familia no voy a necesitar poner otros códigos porque esto me va a abarcar todo en qué base o principio me baso que el juez te va a decir dame los hechos yo te daré el derecho el derecho son las normas los artículos ojo no se relajen porque también hay chicos que se hacen esto y no me ponen ningún artículo y se les hace muy fácil y se van por la vida así y hay jueces que dicen pues hasta que usted no me fundamente y me motive porque es otro artículo en el cual ustedes me presentan la promoción yo no voy a acordar a nada y les digo muy válido pero si les puede ayudar como un tip no lo utilicen mucho si hay alguna circunstancia en la que ustedes requieren utilizarlo así por eso les digo son esos pequeños grandes tips que les va a ayudar a utilizarlos en la materia oiga maestra fíjese que en el tema de de los matrimonios este que lo llaman ahora del igualitarios igualitarios ajá yo honestamente digo y sinceramente no estoy no estoy de acuerdo por el simple hecho que vista del matrimonio que es la reproducción entonces yo creo que si efectivamente lo hacen por los por las beneficios legales pero creo que eso es aprovecharse del sistema al final que vas a apropiar entonces no no en materia biológica digo es muy muy maestra maestra si me da si me da chanza me gustaría comentar sobre el comentario del compañero un un perdón yo creo que este creo que ahí poco a poco por la misma presión que se ha ejercido referente a este tema donde ya inclusive hay compañías que que lo 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 están aceptando este creo que ahí a mí me temo que mientras más empujen te van a empezar a perder ciertos valores este como como por ejemplo las las marchas que hacen o varias cosas que no se no se de acuerdo pero finalmente el punto es en el matrimonio creo que la base es la es este la base de la familia es directamente hombre mujer y que puedas este obviamente reproducirte no ok por favor adelante por favor entonces compañero muy válido irrespetable su punto de vista pero yo yo me pregunto si usted está al tanto de los derechos humanos y me pregunto también si usted ha escuchado la frase que dice el libre desarrollo de la personalidad ahora en mi opinión yo le diría que pienso yo que los seres humanos y más los más los seres humanos que ya alcanzaron una mayoría de edad no tenemos nosotros porque como individuos tutelar a ningún otro congénere sobre sobre ningún tipo de moralidad si si x y o z persona tienen el deseo de contraer matrimonio con alguien del mismo sexo pues creo que nosotros deberíamos de mantenernos al margen y este y recordar los derechos les asisten si como seres humanos ellos pueden decidir si quieren quemar su vida en el matrimonio o no verdad es algo que les compete única y exclusivamente a los individuos en cuestión y este el hecho de que sean dos personas del mismo sexo pues mientras no nos afecte nuestro derecho ni el suyo ni el mío creo que no deberíamos de de ninguna manera de de ponerles bloques en el camino para que continúen su avance a su libre desarrollo de la personalidad es un comentario compañero estoy de acuerdo solamente que aquí hay un tema que tú comentas derecho humano respetable el punto es el sistema y la cuestión de los beneficios legales que es mi es mi punto no que dista que si hay muchos compañero discúlpeme discúlpeme pero hay muchos beneficios compañero muchísimos permíteme nada más por favor compañero terminar adelante gracias la esencia del matrimonio como tal la reproducción el hecho de que puedan convivir en un concubinante ese ya es asunto compañero pero usted está dando una definición moralista compañero del matrimonio estoy hablando del sistema en cuestión de beneficios legales no estoy hablando del derecho humano ni mucho menos de de le voy a dar le voy a dar un ejemplo compañero si me permite me permite porfa gracias yo no estoy hablando de dar normativas en cuestiones este morales porque efectivamente mi derecho termina donde empiezan los derechos de los demás sin embargo por eso no estoy tocando el tema moral porque entonces no vamos a terminar yo estoy tocando sola y exclusivamente el tema de beneficios legales en cuestiones de matrimonio igualitario en el que yo no estoy de acuerdo por la esencia inicial de un matrimonio o la base que es la familia y ahí está hasta ahí nos quedamos Ilse porque así está en el internet y don Arturo nos quedamos hasta ahí porque vamos a entrar directamente a la esencia y vamos a ver cuál es la definición del matrimonio quiero que se quedan con esas dos posturas y las van a defender les voy a decir qué dicen los artículos en la codificación y vamos a tener que acatarnos a lo que dice el código entonces ahorita vamos a entrar en su plenitud pero necesito que esos argumentos me los hagan vayan anotándolos porque los vamos a necesitar en el matrimonio y les voy a decir que el código civil que manifiesta que es el matrimonio y vamos a empezar a deslindar si lo que dice perdón es que me dice Ilse cuál es tu nombre es Jonathan Wilson perdón positivo sí entonces si te digo Ilse no es no es por mala onda es que es lo que veo pero Jonathan vamos a ver qué es lo que dice el código y si están bien en tus racionamientos vamos a ver si realmente son de don Arturo es también vamos viendo porque lo que diga la legislación es lo que vamos a hacer entonces yo les comentaba del artículo del estado de Jalisco que era para divorcio el hecho de que no le dieran un hijo pero entonces no les voy a adelantar mucho pero entonces señal de que si una mujer no da hijos no sirve para el matrimonio tenemos que ir evolucionando con la sociedad la sociedad es diferente y vamos viendo los parámetros que se maneja y qué nos dice el código porque inclusive les voy a decir yo una vez le pregunté a un poeta y él escribe poesía de amor le decía ¿qué es el amor? me decía es uno de las pocas palabras que en los diferentes diccionarios da muchísimas definiciones no hay un criterio unificador de la palabra amor y vamos viéndolo en este sentido y les voy a decir que nosotros como abogados sí sabemos lo que es el amor y que es el matrimonio y van a ver lo hermoso lo hermoso que es lo que quiere decir el matrimonio entonces denme chanza vamos a ir teniendo y también les voy a decir bien válida las posturas y de aquí en adelante son las posturas que ustedes también van a defender en los juzgados y lo decíamos en las clases pasadas con Jonathan que había una juez que había pasado por cierto tipo de circunstancias y estaba fallando en ciertos índoles porque realmente se sentía agraviada y es el punto que tenemos que ir mediando porque si bien yo no estoy de acuerdo con muchas cosas voy a estar en un lugar donde voy a tener lineamientos si bien yo les hablo muchísimo ustedes que los códigos nos van a dar los parámetros y los quiero ampliar y quiero que ese código se expanda como dicen mágicamente con una cortina que abrace a todas las personas pues ustedes como futuros jueces lo tienen que ver al contrario lo van a ver como un limitante ustedes si van a tener que ceñirse a los parámetros que vienen en la legalidad y vamos viendo cómo se manifiesta el código civil si el código civil nos permite un matrimonio no nos permite y cuáles son los lineamientos para hacer un matrimonio e inclusive bajo su mejor opinión como vamos a hacer yo lo he hecho en otras clases no sé si aquí funcione necesito cinco voluntarios necesito mínimo dos mujeres y tres hombres yo maestra cuente conmigo maestra Arturo Arturo Miguel Gómez Miguel Gómez Will señoritas necesito dos quien me dijo hoy una voz de mujer Ilse Ilse y quien más necesito una más yo maestra perfecto pues todo sea por pasar señores se van a tener que casar les voy a abrir un grupo y la universidad la concordia se va a teñir de manteles largos porque vamos a tener una boda en el salón ya están casados ustedes jóvenes yo ya maestra ah entonces entonces vas para juez ya no se vale bueno señoritas casadas Ilse y Jonathan son pareja no están casados sí estamos casados por todas las leyes todas las leyes perfecto entonces a lo mejor van a ser testigos estás casada tú María no maestra pues te vamos a dejar el privilegio de ser la novia prepárate voy a sí sí tengo un alumno que también así les dije necesito voluntarios casi se me desmaya maestra tengo novia no le digo pues tú dile que todo sea por pasar la materia maestra me va a colgar pero unos nervios digo no le digo si sufres violencia intrafamiliar también dime o sea te podemos auxiliar pero unos nervios de veras por casarse y no no les voy a abrir un grupo de whatsapp y les voy a explicar cómo lo vamos a manejar la siguiente clase les voy a dar ejemplos pero ya que queda el equipo así sale hecho entonces señores y hay alumnos que realmente me mandaron hacer hasta invitaciones pusieron la invitación a la presentación entonces se va a poner bueno esto entonces déjenme seguir dándoles este ay luna 15 les parece la una y media cortamos para hacerles el examen estas chicas no contestan nada más mándenle mensajito para que se comuniquen conmigo la operatividad me va a cambiar es maestra mande entonces ahorita la una y media cómo va a ser la metodología de hacer el examen ahorita les explico denme chance déjenme aterrizar este tema y este les voy dando los puntos para ir haciéndolos y nada más le encargo a don Arturo las niñas que me hacen falta nada más ya les mande el mensajito para que usted también se desocupe de eso que se comuniquen conmigo para ver si les hago el examen en la semana no les subo calificaciones a ustedes hasta que no tenga estas niñas porque les digo si les subo sus calificaciones a ustedes a ellas ya me quedan reprobadas y no las quiero afectar entonces les pido a ustedes de su buena disposición para que me permitan hacer esto para darles hasta que tenga todas las calificaciones subirlas a plataforma de todas maneras yo en la noche les digo ahorita terminando con ustedes este tengo que hacer un curso califico los exámenes les contesto el examen cual fue su calificación les mando una listita para que todos estén con seguridad de que les voy a contestar tengan ese acuse de recibo y lo podamos manejar ¿les parece? déjenme ir terminando este tema ya en el derecho de familia directamente lo vemos inclusive el derecho alemán créanme que tenemos también muchas reminiscencias y vemos y este es el punto referenciador que también vemos el derecho internacional o el derecho comparado el derecho comparado es eso solamente ver de otros países qué es lo que ellos les está ayudando claro que sabemos que otros países van de avanzada traen otra ideología van cambiando sus estructuras o sus instituciones pues vamos retomándolas para ver qué es lo que nos puede funcionar entonces podemos ver cómo el derecho alemán antiguo pues el derecho de familia puede ser amplísimo decíamos que el concepto de familia aún se conserva rasgos que lo identifican y que realmente tenemos este tipo de puntos así por ejemplo la familia núcleas que ya dice que está compuesta por padre e hijos que viven en común familia extendida incluye padres hijos nietos abuelos aún cuando no vivan en el mismo techo realmente también vemos la familia compuesta derivada del matrimonio plural y así sucesivamente son muchos puntos y del derecho alemán ya tenemos que ir estipulando y que inclusive ya en las escuelas en las primarias ya les dan esta educación buena mala que les decimos que ya tienen dos papis ya tienen dos mamis inclusive este estoy llevando ahorita una situación en la cual realmente se quieren quedar se casó él con una con su pareja mujer y ya no se llevaron bien tenemos dudas si realmente no se llevaron bien o la finalidad solamente era embarazarla porque ya le quiere quitar al menor entonces son puntos referenciadores que se tienen que llevar a juicio que puedo tener yo a lo mejor la perspectiva perspectiva de mi cliente y mi ética es mi cliente mi ética es en ese cuidado pero hay que ver y analizar cuál es el supuesto que se está manejando habrá situaciones y lo que comentan si me gustaban las mujeres ya cambié podemos darle ese factor hay otra persona que justifica que realmente lo que quería era el menor para poder vivir con su pareja y se está demostrando que ya tenían más tiempo de novios y que nunca se dejaron entonces son esos supuestos en los cuales tenemos que tener una postura yo también les digo que independientemente de la postura que tengamos tenemos que ser objetivos y las pruebas que nosotros les arrojemos a los jueces es lo que va a dar luz si nosotros retomamos cuál es la finalidad del derecho pues realmente la finalidad del derecho es la justicia y la justicia y la definición es darle la medida justa a cada una de las partes y créame que la medida justa de las partes es lo más difícil entonces en este supuesto y también entra la pericia de los abogados que es lo que vamos a presentar que es lo que estamos mostrando que es lo que vamos a enseñar y son muchos factores con los que se conlleva insisto ustedes como figuras de autoridad tienen que buscar cuál es la finalidad cuáles son las directrices que nos van a dar aquí estamos hablando así y nos hemos entrado a ver desde el punto de vista del código cuál es la finalidad del matrimonio porque eso es un punto muy importante para saber cómo vamos a fallar en uno o en otro sentido o como decía don Arturo qué tal si voy a tomar un criterio universal de un beneficio para una comunidad homosexual son muchos factores los que están llevando en este y les digo no es sencillo y a veces la gente se queja amargamente porque las sentencias no salen rápido no solamente estamos en las sentencias señores yo se los digo porque trabajé en el juzgado familiar y con los jueces que me jacto y me lleno la boca decir que trabajé con ellos de los mejores les digo licenciado Juan Rojas no por nada es magistrado créanme que estamos investigando estamos buscando inclusive tenemos a pesar de que es materia civil habría situaciones en las cuales tenemos que tomar declaraciones con personas que estaban postradas en la cama y hacia hacia el licenciado el despliegue y nos íbamos y en ese entonces yo llegaba a mi maquinita de escribir cargando para tomar las declaraciones iba el juez conmigo y pues eran traslados y no nos tardamos una hora señores tenemos que tener la paciencia a las personas para escucharlos para ver si tienen la capacidad de dar esa declaración son muchas cosas y no siempre se puede hacer las cosas rápido habrá momentos en que diga el juez nunca está pues tenemos diligencias fuera del juzgado y se los digo porque yo estuve acudiendo a muchas y a veces se enojaban y les digo y a veces nos decían las sentencias pues a veces queremos darles un estudio profundo les digo este licenciado inclusive hace sus sentencias en máquina ya tenemos computadora pero le gustaba hacerlas en máquina porque decía que el proceso mental que hacía al estar escribiendo en máquina le ayudaba a pensar mejor y a redactar entonces son muchos factores no siempre es igual también les voy a decir y no quiero engañarlos de que hay jueces que nomás llegan a firmar es cierto y que los secretarios son los que sacan en el trabajo también es cierto y que si uno llega y habla con el juez ni tiene la menor idea de cuál es el asunto pero hay jueces que desde el principio y yo también a veces les digo si quieren entrar al poder judicial no les de pena estar en copias no les de pena estar en notificaciones porque de todo se aprende a mí me ha tocado jueces que llegan y revisan los expedientes y ellos mismos suplen señores no está la notificación señores ocupo esta copia se difiere la audiencia hasta que esto se ven la diferencia de operatividad y a veces llegamos a las audiencias no pues es que no está notificado claro también entra responsabilidad de uno estar revisando ese tipo de situaciones para que la audiencia se corra de la mejor manera pero qué hermoso cuando un juez tiene la disponibilidad de agarrar un expediente y revisarlo son ese tipo de situaciones que tenemos que ir evolucionando y cambiando y les digo depende cómo entren a trabajar ustedes y el cobijo que les den y la disponibilidad que tengan es el trabajo que se va a hacer también debemos que la familia monoparental se establece entre uno solo los progenitores la madre el padre los hijos la familia ensamblada o reconstituida los tuyos los míos los nuestros ya tenemos un parámetro muy amplio de familia ya no nos queda solamente con el vínculo matrimonial ya vemos otras circunstancias y les digo de la importancia de ver este parentesco porque a veces decimos ay y eso me enerva yo no estoy en contra de los medios de comunicación porque les digo también les doy clase a ellos tengo alumnos en ese tenor pero sí me gustaría que los abogados estuvieran mejor en ese punto ¿por qué? porque realmente necesito que conozcan y sepan este tipo de conceptos porque tienen que informar a la ciudadanía imagínense ustedes que lleguen al juzgado y le digan ay es que la pareja sentimental y se molestan porque le digo es que a mí no me arroja nada una pareja sentimental yo no sé si es concubina si es la amante no no es que lo haga menos no entiendo el concepto que tienen y les digo no es grosería pero si igual llegan ustedes al juzgado y dicen eso pues le voy a decir al juez necesito que identifiques ver cuál es el supuesto legal en el cual están entrando las personas para poderte dar el derecho entonces insisto la necesidad de estar conociendo estos conceptos y darlos a conocer a la ciudadanía porque es bien pesado y a veces la gente también se molesta es que no me diga que es la concubina espérate a saber cuál es la definición de concubinato y lo vas a suplicar no es un peyorativo no es malo pero también este tipo de conceptos que no lo saben y que vemos que ya damos a entender que la familia no es solamente la persona que esté en ese vínculo matrimonial o esté bajo ese mismo techo pues tienen un momento agravante acaba de salir la semana si en esta semana no se escucharon la EBI del asunto de un tío que violentó a una menor que inclusive llegó muy salsa y llegó al juzgado penal a defenderse ¿no lo oyeron? no maestra yo no ese está ahorita muy latente está fresquecito que realmente dice que ya ven que lo platica muy curiosito el señor este locutor de la EBI llegan y este la señora está lavando los trastes no sé qué de buenas a primeras dice que no escucha a las niñas jugar y dice que escucha un silencio tiene dos menores va y ve a una y dice ¿dónde está tu hermanita? pues está con mi tío y ya cuando llega pues ve que el tío estaba haciéndole este tocamientos obscenos habla la patrulla como fueron tocamientos pues su trato es diferente entonces se le habla pues para que enfrente el juicio y va el juez lo increpa y lo que llama mucho la atención es que le dice oye este está pasando esto ¿cómo te declaras? pues la verdad me reclaro inocente porque la niña se me insinuó la niña tiene siete años entonces ese tipo de circunstancias ese tipo de puntos pues decimos perfecto vamos poniéndole las agravantes porque si bien a lo mejor no vivía dentro del techo y a lo mejor decimos pues es familiar lejano pues no lo va a deslinar de responsabilidades no solamente y ojo porque van a ser tocamientos obscenos no entramos a algo más profundo ¿verdad? pero vamos poniéndole el agravante de que es familiar ese agravante es el que nos va a permitir que esas personas no salgan y esos son los puntos sutiles del derecho de cómo los podemos manejar y que realmente a veces nosotros los increpamos en los juzgados y les decimos que si muestra como en Estados Unidos arrepentimiento o desconocimiento que habrá puntos muy específicos en los cuales digamos realmente no 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 exista aunque tengas el arrepentimiento en la conducta pero ni siquiera eso y decimos de siete años se le insinuó vemos el perfil y yo les doy criminología a los de licenciatura en otra universidad pues el perfil criminológico que se manifiesta latente no hay cambio de paradigma no hay cambio de chip trae otras cosas en su mentecita de vaca entonces son estos supuestos que realmente la gente se molesta porque sale la ciudadanía porque no va a entrar como violación va a ser como perversión de menores la pena es pequeña pero si le damos este plus o este agravante pues a lo mejor si sean de tres a cinco años que pueda causar fianza si le aumentamos uno del agravante de parentesco pues ya no sale un año es un año señores un día es un día a veces yo cuando estuve también en el juzgado penal me tardaba en cuantificar y me decían ay pues ya ponlos así señores no saben lo que es un día estar encerrado un día de más estar encerrado en la cárcel por eso la necesidad de conocer estos conceptos también vamos a hablar directamente del parentesco por afinidad vamos ya a estar ampliando este tipo de circunstancias ya vimos adopciones ya vimos presente futuros vamos déjenme ver que tengo esta niña porque se está comunicando Arlinda déjenme vamos a hacer examen me llamo llegó serenata chicos pues si quieren la dejamos hasta aquí y ya les envío el examen para ahorita empezar a la una y media nada más una duda no comprendo la dinámica del examen va a ser va a ser en el via whatsapp verdad déjame sí es que ahorita les voy a dar los lineamientos por eso no quería ahondar mucho en las clases se los voy a ya lo tengo redactado por pero en vista de ahorita de este punto les digo la plataforma de brightspace la vamos a manejar no tenemos cargadas las materias este mis cosas y yo ya ya levantamos la mano no desconozco si algún otro compañero ya la tenga pero en el caso de nosotros no tenemos cargada ninguna materia sin problema por eso quiero mandárselos por whatsapp y les voy a dar el correo electrónico para que me lo envíen por ahí no se opuren tengo el plan B pero por eso me interesaba que todos estuvieran en la misma tenor porque también se me iba a hacer mala onda de que les mandaba el correo y otras personas ya lo iban a tener el examen me explico y si ustedes pues ya estuvieron aquí estudiando entonces déjenme este va a ser el correo electrónico es el que ya les había dado aquí me lo van a enviar les hice muy bonito el examen ay porque lo hice yo este por pdf pero hay veces que no lo pueden abrir entonces ahorita de todas maneras les voy a enviar las preguntas por si nada más lo pueden hacer directamente por word en la mañana tuvimos problemas para que lo abran pero si no nada más envíenme y ponganme este nombre materia nombre materia y ad para saber este porque esos datos vienen en el examen entonces mándenmelo ese correo electrónico ese es el examen de todas maneras déjenme se los envío por como se dice por word por si nada más quieren las preguntas y las quieren copiar lo mismo igual si nada más quieren ponerle pregunta uno y la respuesta nada más que lo pueda entender que pues que es ese entonces les parece si les empiezo a tomar tiempo ahorita a la una y media y que sean diez minutos son cinco preguntas jóvenes de acuerdo entonces dudas comentarios todo bien nada más maestra en el primer formato que lo mandó no deja modificarlo entonces lo haríamos en word ¿verdad? perfecto yo les por eso les dije me iré haciéndolo pero batallaron también en el otro examen para hacerlo entonces como a ustedes se les haga sencillo para mí está perfecto yo me quedo en teams por si tienen dudas o comentarios sería todo por la clase de hoy y si gustan irse saliendo de la clase sin problema yo me quedo hasta las dos por si si alguien requiere estoy aquí y si no estoy por whatsapp ¿sale? son cinco son cinco preguntas sí ok y a la hora de a la hora de contestarlo se lo vamos a enviar por por correo electrónico sí ok muy bien y yo me quedo aquí le digo siéntanse en la confianza de salirse yo me quedo aquí porque a veces se les hace fácil comunicarse hay veces que ustedes necesitan la computadora para contestarlo como ustedes lo vean chicos entonces mucho éxito quiero puro 10 confío en ustedes y aquí ando si no por el whatsapp que os saén de la población o están Gracias. 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 Listo, jóvenes, me retiro. Don Arturo, no sea malito, ¿andará por aquí? Creo que no. Ok. Maestra, disculpe, ¿me habló? Sí, no seas malito. Este, ¿me puedes abrir el grupo de WhatsApp para los chicos que dijeron que vamos a hacer esa práctica? Por fin. Sí. ¿Cómo? ¿Qué título le pongo? Pues ahora sí, mi boda. Mi boda. Que te voy a decir, si de veras tienen un problema, no se crean, chicos, no les vaya a ocasionar algún problema, ustedes pónganle equipo de derecho familiar o ustedes saben. Pero nada más, dame chance, este, de también me pones, este, como administrador para también estar subiendo y bajando cosas o oírlos, este, si se requiere sacarlos, ¿verdad? Claro que sí. Maestra. Mande. Me tardé poquito porque no pude editar el PDF, lo estoy haciendo en Word. Sin problema. Es que fíjate que desde la mañana ya es el set de rego y ahorita voy a hacer otro. Y todos me están diciendo lo mismo. Me estoy batallando con eso, por eso se los mando las puras preguntas. Yo quería quedar bien con ustedes, pero lejos de eso, creo que les compliqué. Una mega disculpa, porque se los quería dejar muy bonito, pero ya vi que no. Mejor se los mando por Word, queda igual, ¿verdad? Sí. ¿Y ahí sí se puede editar? En Word sí se puede editar. Perfecto. Entonces, para tomarlo eso en consideración. Jóvenes, como siempre, un privilegio haberlos visto. Cualquier cosa sigo a sus órdenes y estamos en contacto. Claro que sí, maestra. Gracias. Ahorita le mando mi examen. Gracias. A ustedes. Bye. Adiós. Muchas gracias, maestra. Maestra. Mande. Sin problema. Sí, yo lo envié como 1340, más o menos, pero sí, es que efectivamente tuve que abrirlo en Word y bueno, por ahí se me fue el, creo que mandó otro examen también. Entonces, ¿es decirlo tan despiadado o ya valió barrigue? ¿Qué es tan mala? ¿Soy tan despiadada? Bueno, eso sí. Daniel ya les va a decir que sí soy mala, muy mala. No se apuren, jóvenes. Pero hay que tener cierto protocolo en las cosas, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Entonces, no se apuren tanto. Un gusto, Jonathan. Ilse, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, maestra.